Y varios allanamientos se llevan a cabo en diversos puntos con el objetivo de desarticular una estructura criminal conformada por presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha. Se les indica de cometer extorsión. Durante la mañana de este martes se han realizado diferentes operativos por parte del Ministerio Público acompañados de las fuerzas de seguridad en diferentes zonas de la ciudad capital. El objetivo es desarticular una banda de presuntos extorsionistas, todos miembros de diversas clicas de la Mara Salvatrucha. Así es, buenos días, es un gusto saludarles. Efectivamente este es un trabajo coordinado por la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión del Ministerio Público que ya tiene un año de estar funcionando. Y específicamente esta mañana se busca desarticular un grupo que pertenece a la clica Santos Locos de la Mara Salvatrucha. Implicados en extorsionar a 144 sexos servidoras quienes trabajan en este lugar denominado La Línea, en la zona 1 de la ciudad capital. De acuerdo con las investigaciones, este grupo exigía a estas personas 25 quetzales diarios. Con las 144 víctimas hacían un total de 3.600 quetzales diarios, un promedio de unos 108.000 quetzales al mes. Y durante el periodo que se realizó esta investigación, que es del mes de abril al mes de noviembre, se estima que esta estructura pudo haber recibido un poco más de 800.000 quetzales, producto de estar extorsionando a estas personas. Adicional a esto, también las investigaciones lograron establecer que están involucrados en la muerte de tres pilotos de autobús, a quienes también estaban extorsionando. Julia, se sabe también que estas personas son dirigidas por algunos incluso privados de libertad que se encuentran en centros carcelarios. Así es, lamentablemente las extorsiones desde las prisiones continúan. Y en el caso específico de este día hay dos cabecillas y uno de ellos precisamente se encuentra guardando prisión en el Boquerón por otros delitos. ¿Aparte de extorsionar a sus servidoras, también se tiene conocimiento que se extorsionaba a transportistas o comerciantes? De hecho, lo que tiene acreditado en este momento la Fiscalía y bien documentado es precisamente la extorsión de la cual eran víctimas las personas acá en la línea y como les mencioné, también pilotos de autobuses, de los cuales lamentablemente hubo tres víctimas que ya están documentadas y las investigaciones han logrado determinar que precisamente son las personas detenidas el día de hoy quienes están involucrados en estos tres asesinatos. Muchas gracias, Julia. Bueno, de esta manera es como se tiene conocimiento que en un mes se podía recolectar hasta 108 mil quetzales por parte de este grupo de extorsionistas, únicamente acá con 144 víctimas de este sector conocido como La Línea, donde trabajan un número de más de 100 sexos servidoras en este sector. Por eso estamos ubicados acá en la zona 1 capitalina. Sin embargo, también este grupo de extorsionistas también le cobraba este mal llamado impuesto a transportistas, del cual se tiene conocimiento que hay tres víctimas mortales durante estos meses que han transcurrido durante estas investigaciones. La información que tenemos, cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.